Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bien me soy Minecraft Estamos aquí en un video de Team Skyworks Y nos encontramos aquí en los servidores de Q-Crash Acompañados por el señor Manuel Reston Canarias, hola Manuel Hola que tal Masi, como estas mi niño? Todo bien? Tio, todo bien no, porque es que lo veo todo tan grande Que me siento como pulgarcito Me siento muy pequeñito Las flores son muy grandes, no me gusta Bueno vamos al medio o que? Venga vamos, yo voy a coger las cositas de la isla Vale venga, yo voy yendo Me la juego, hazlo crazy Porque nadie me está mirando Porque todos están mirando los cofres Estoy en el medio ya casi Estoy en la subisla esta llena de cositas Oh, vale, voy a equiparme rápido Vale, me está siguiendo alguien, ah eres tu Hola, vale tengo 10 bloques Voy a intentar pillar más tío porque Ahí está, ya está, ya está Oh, espérate que casi voy full diamante A ver, un casco Oh, no hay casco Espérate, espérate, necesito Adiós Ya estoy aquí, eh No, que aquí hay gente No, 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 no Mano, 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 mano Voy, 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 aguanta, aguanta Aguanta, aguanta que llego Dios, menudo el agazo me había dado Menudo el agazo me había dado Y no sé ni como estoy vivo, eh Te lo digo totalmente salido Sí, porque me... No sé, ha sido algo muy raro A ver Sube rápido, sube rápido, sube rápido ¿Crees que si subo rápido llego? Es que hay un tío ahí se llama Madura traqueando Voy a morir, eh, pero bueno Recordadme como un héroe Recordadme como un héroe Confío en ti Confío en ti, confío en ti, confío en ti Y sube, sube y llega Estoy, estoy, estoy Dios El agazo me ha salvado, eh Vale, ya voy full diamante Y tengo una espada buena, eh Vale, perfecto Pues ya está Y para ti que es una espada buena Digo, así de momento Venga, hasta luego, usted Vale, he matado a uno Venga Ahora me quedo aquí en el medio Tú vete pillando cosas Yo también Pero... Más ignorando mis preguntas desde el 2015 Es que estoy nervioso, tío ¿Qué pasa? Dime, cuéntame No, no, nada, nada Yo estoy aquí haciendo mis cosas No te preocupes Que yo pensaba que estamos grabando el vídeo justo Pero veo que ya no me quiere Vale, vale, vale Ahí se están zurrando Míralo, míralo Eh, señor ¡Ay, señor! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Toma! Toma, chocala, chocala, chaval Chocala, ven, ven ¡Mira aquí, mira aquí, mira aquí! ¡El que no tiene 10 puntos! ¡Dios! No llegas, eh No llegas a tirarlo, eh He estado muy lejos ya ¡No, tío! Vale, vale Vamos a buscar Vamos a buscar más gente Ya sabéis que este mapa es de equipos de 3, eh ¡Ojo! ¡Le he vuelto atrás del tiempo ese, tío! ¡La ha visto! ¡Pobrecito, tío! ¡La ha vuelto en directo, tío! ¡Madre mía! Las troleadas de Cubicrafts, eh A ver, voy a coger más cosas ¡He escuchado aquí! Vale, vale Soy yo, soy yo, soy yo He escuchado a alguien partiéndose a las piernas Ese soy yo ¡Tío, qué miedo! Al principio me ha dado un lagazo Y casi muero, eh Porque ahí está la gente congelada O sea, directamente ¡Madre mía! El lag de Masi, ¿sabes? Por internet para Masi, por favor Yo creo que aquí en un momento Se nos va a juntar Una cantidad de gente Que no vamos a saber ni qué hacer O sea Yo creo que deberíamos hacernos una especie de puerta Aquí arriba o algo, eh Sí ¿Sabes a qué me recuerda este medio, tío? Bueno, aparte de que es una maceta Que me recuerdo una maceta porque lo es Me recuerda al mapa de Skare, tío Porque era El medio era una brutalidad Era Venía y empezaba a venir gente Pim, pam Más gente, más gente Y el que se quedaba en el medio dominaba, ¿sabes? Por así decirlo Vale, a este amigo ¿Es que no tengo que casar? 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 Sí Mira, justo, iba Sí, tengo unos pantalones Pero no se os puedo dar a nadie Dios, tío El mapa de Skare, ¿sabes? El mapa de Skare Era el mapa El mapa Por excelencia Era el mejor mapa que había Y lo quitaron por la cara, tío No lo entiendo Era el mapa Vale Vale, amiga A ese le estoy dando, amor, eh Vale Vale, ese tiene que estar a puntito, eh Y por aquí, por el otro lado Está viniendo más gente Vale, le estoy dando, le estoy dando Yo creo que nadie se atreve a venir Porque estamos nosotros aquí Porque si no, no me lo explico En este mapa suele haber mucha acción en el céntico Sí Sobre todo acción, ¿sabes? Venga, 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 venga Una más Vale, vale, que le viene el otro, eh Le viene el otro Aquí, aquí arriba Nos vienen dos, nos vienen dos Nos vienen tres Vale, vale, vale Vale, he tirado uno Vale, mira los bóticos todos Vale, vale, venía el equipo entero He tirado uno, eh ¿Le vamos o qué? Que están reventadísios, eh Vente para aquí, vente para aquí, venga Venga, a cagarla Y ahora no se va, tío, pero ¿por qué? A ver, con cuidado No, no, este está aquí Pero me da a mí que este es el típico Espera, espera, Maxi, espera Que te puede tirar, eh Cuidado Sí, sí Yo tengo cuidado, eh Venga Cuidado, niño, cuidado Toma, pin canario ¡No! ¡Tú, chaval! Vaya hostia la has dado, ¿no? Es el pin de la justicia, tío Cuando, ¿sabes? Cuando uno se merece volar, vuela Cuando hay camperiño, pues vuelan, ¿no? Claro, es el karma, tío Es el karma del pin Vale, Dios, espérate que hay gente por ahí, eh Cuidado que nos van al medio, eh No, chincheto ¿Por dónde? Es chincheto casi me trolea Por el otro lado, por el otro lado Vale, bueno, tú dispara, tú dispara todo ¡Hola, bebé! Venga, adiós, bebé Vale, eso no tiene que quedar en la vida, eh Estoy por el otro lado Vale ¡Vamos! Se ha cubierto Aquí hay dos tíos, eh Le podemos matar ¿Manu? ¿Sigues vivo? ¿Dónde estás? Es que yo estoy queriendo que nadie entra a la isla Aquí, mira, aquí ¡Lol, cuidado! Aquí hay dos tíos, eh Es chincheto, es chincheto Es el chincheto fake Vale, chincheto Ahí está Aquí hay otros tres Vale, vale, vale Ya quedan muy pocos tíos, eh Es que si vamos ahí ¿Sabes lo que va a pasar, no? Que nos van a quitar el medio Que después no vamos a poder subir Porque nos van a traguear y nos van a tirar Claro, claro Entonces, mira, aquí hay un tíos Vale Bueno, es una chica Ah, no, son dos Son dos Luego aquí hay tres Y no sé dónde está más gente, eh A ver, puedo intentar tirarlos con bolitas, eh Me las juego A ver, ¿a qué señor lo puedo intentar tirar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Chincheto, chincheto! ¡Chincheto abajo está todo loco! ¡Chincheto, qué hace! Está todo loco, eh Tío, tengo que ayudar a Chincheto Lo han reventado, creo ¡Chincheto, no te mueras! ¡Chincheto, no te mueras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena, chaval! ¡Gi, gi, gi! Vale, yo he tirado uno con huevos, tío ¡Qué suerte tengo! ¿Cómo lo has tirado? Pues no sé He tirado un montón de huevos ¡Oh, no viene a Chincheto y a mí dos por detrás! Vale, 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 vale Te cubro, te cubro, te cubro Sube, Manu, sube Creo que me tiran, eh No, no, no Vale, bajo, bajo, bajo ¡Corre! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! Estamos reventados ya, eh Vale, vale Los mato, eh Los mato, los mato, los mato, los mato, los mato ¡Venga, ahí está! Perfecto Perfecto Ya está Ya está Cuidado, cuidado que estamos reventados de vida, eh Vale, ¿y ahora cómo subimos, tío? En el medio hay alguien, eh Ya lo estoy viendo, mira Ha venido uno ¡Mira que le intentan tirar! ¡Lo tiro, lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! Bien, bien, bien Vale, quedamos Nosotros tres, dos y uno, eh Tres, dos, uno Quedamos Vale Hacemos un puente con mucha seguridad Ahí, mira Que está Hay uno ahí O sea, lo estoy viendo Mira, está aquí A este no podemos entrarle, eh A no ser que le hagamos esto Y le entremos por abajo, ¿sabes? Tengo una hecha Hay que entrar por abajo Hay que hacer un puente seguro Y entrar por abajo Claro Eso ha tenido que ir Porque lo he inflado Y le suben por el otro lado Haz el puente rápido Ahora es el momento O ahora o nunca O ahora o nunca ¿Tú crees que ahora? Vámonos, vámonos, vámonos todos A los teques no nos van a poder tirar Corre, 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 más así Venga, venga, venga Corre Chincheto no sabe poner bloque Vamos, vamos Ves, te lo dije Te lo dije Vale, vale, vale Ahí está Es bodafón Es bodafón Es bodafón Se va, se va Ese se ha reventado, eh Si le vamos Toma Vamos, pa' mí Pa' mí la kill Ahí está Lol Me han disparado ¿Dónde está? Queda uno y uno, eh Uno y uno Esto está hechísimo, eh Chincheto también los tiene cuadrados Igual que nosotros Al que no sepa a qué se refiere Digo los huevos, ¿vale? No Lol Que no se me ha puesto el bloque Si, si Menos mal, ¿sabes? A ver Tiene que haber Quedan dos Ah, uno es el que estaba en el medio Tiene que estar por aquí campeando, eh Por aquí ¡Esto aquí arriba! Aquí arriba hay uno, Manu Sube Espera, 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 espera No te la juegues Y el otro aquí abajo El otro aquí abajo, nigga Aquí, aquí, aquí Vale, lo veo, lo veo Baja, baja Chincheto, te ayudo Chincheto Chincheto está pillando, eh Porque está huyendo Vale, estoy aquí A volar Vale, perfecto El que queda está ahí arriba, eh Vale, vale Un momento Vamos con cuidado, ¿vale? ¿En serio? Cuidado, Maxi Que te puede tirar de arriba Que tiene flechas Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Vale Ya está Hasta luego Vale, solo queda el que está arriba, eh ¿Estás aquí conmigo? Vale, vale Es Chincheto el que está aquí Vale, Chincheto Este no es el de verdad, eh Porque estás jugando con Chincheto, no Exacto Es Chincheto el falso, ¿verdad? Chincheto fake Lo he dicho antes Que es un fake Vale, vale Estoy contigo, eh Vale, solo queda ese, eh Tres para uno Vamos a hacerlo bien Espérate Sin locuras Que esto lo ganamos ya Si lo hacemos tranquilito A ver No tengo pico, tío Yo sí, yo sí Ah, mira, sí, tengo pico, vale Vale, y ahora le entramos por aquí Tranquilidad Por aquí, pim, pam Y ahora sí Le entramos desde abajo Para que no nos pueda tirar Y no nos pueda reventar Y este tío está down, está down, eh Cuidado Menos mal, ¿sabes? Vale, vale, vale Vale, le explico Aquí lo tengo, aquí lo tengo Vale, vale, vale Creo que sé que hay por el otro lado ¿Ha volado o qué? No ¿Dónde está? Vale, está aquí arriba, está aquí arriba Lo escucho, sube, sube, sube Lo escucho, le pego Le pego, le pego, le pego Estoy contigo, estoy contigo Vamos Dale, dale, dale Ahí está, ahí está Ahí está Venga, partete las piernas Y we play ¡Woohoo! Vamos Ultra victoria épica Sí, señor Pues nada, platonitos Hasta que este vídeo Acompañado por el señor Manuel Esperamos que os guste muchísimo Esta super partida En el mapa de las macetas gigantes Apóyala para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otro pedanitos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!